Desde hace un mes, tengo atada tu boca en mis sueños Y el corazón reflejado en tu piel Un día más, tengo sed en una noche sin dueño Fragilidad, sensación de papel Te descubré, adornando un camino desierto Hoy me desperté y caí sobre tu pensamiento y me perdí De mí es una sombra en el camino Que te pinta en el alma de enemigo Borrando en un abrazo la imaginación Y ahora yo me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrando a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor para los dos Desde hace un mes, tengo el alma aprendiendo de un hilo Y ahora no soy, que me tiñe la piel Un día más, que la tarde me encuentro durmiendo Hoy lejos de ti, hay para no envejecer Te desnudé, adornando un camino desierto Hoy me desperté y caí sobre tu pensamiento y me perdí Pero tú, tenías una sombra en el camino Que te pinta en el alma de enemigo Borrando en un abrazo la imaginación Y ahora yo me quedo con un trozo de tu vida Acostumbrando a la despedida Sabiendo que la soledad es lo mejor para nosotros Desde hace un mes, tengo atada en tu boca Mi sueño es fragilidad Sensación de poder Y ahora yo me quedo con un trozo de tu vida